Muy buenas a todos chicos, estamos hoy en un nuevo vídeo, estamos aquí con Sofía Y hoy tenemos un vídeo de... ¿Qué tenemos? Hoy tenemos... Magia y amor para vosotros Hoy tenemos un vídeo para ver y reaccionar y reírnos con vosotros Es un... bueno, es un si te rías, pierdes, así se llama el vídeo, pero bueno Un vídeo de comparación de doblajes graciosos Tanto español como latino Y luego al final diremos quién ha ganado, ¿vale? Esto comparará, imagino, las mayores errores o absurdeces O cosas graciosas de ambos doblajes Y luego pues tendremos un veredicto final En los comentarios, quiero que nos pongáis también ¿A quién votáis? Si el doblaje latino o el doblaje castellano Español-castellano Así que no me enrollo más, familia, vamos a ir a verlo Vamos a ir a reírnos un poquito al final de la idea de todo esto Espero que nadie se sienta ofendido, ofendida o ofendide Por lo que podamos llegar a decir Guiño, guiño Sofía Voltereta hacia atrás Y nada, dicho esto no me enrollo más Seguidnos en redes sociales, muy importante Y vamos a disfrutar del vídeo Let's go Vale señores, empecemos Let's go Bueno, estamos con la mítica Mítica onda vital Pues no sé con qué rima, pero ahí les va un corazón Una rosa con otro nombre es igual de dulce Pues yo prefiero los tamales verdes Bienvenido a conocer ¿Podrías aguantarte la risa escuchando estos doblajes latinos y castellanos? Te reto mi pana Dime McFly ¿Alguna vez imaginaste ver a Bart Simpson cantando una canción colombiana en un bar? Semejante locura ocurre en este episodio donde vemos al primogénito Simpson cantando la pollera colorá en la taberna de Moe Cuando le canto a Soledad me siento contento de verdad Porque con su movimiento inspiración ella me da Por eso le digo Negrita linda ven pa' acá con su pollera colorá Mi negrita linda Soledad con su pollera colorá Pero es el doblaje latino en plan mexicano O sea, lo doblo un mexicano y canta una canción colombiana ¡Bravo, Bart! ¡Bravo! Hasta ganas de bailar Dan, ¿verdad? Dime, ¿cómo imaginas la popo de un Digimon? Este anime también recibe un toque especial con la traducción de España Como aquí donde Agumon tiene problemas para hacer la cacación Y solo lanza los pedos más olorosos y asquerosos del condado No me crees, míralo tú mismo Eh, todavía no has acabado, date prisa, tengo mucho sueño No lo entiendo, qué raro Con todo lo que he comido debería hacer mucha caca Como no acabes me voy Espera, Tai, lo estoy intentando ¡No me salen pedos! ¡Qué peste! Solo me salen pedos ¿Qué tal este pequeño error en la traducción del castellano en Dragon Ball? Al parecer, el papa de Freezer No es el más astuto en geografía Ofreciéndole a Trunks esto Los mejores planetas del mundo estarán bajo tus pies ¡Olvídate! Los mejores planetas del mundo Es verdad Yo, ah, no había caído, eh Yo nunca lo he escuchado este Fíjate que he visto recopilaciones de estas de errores y fallos y tal Los mejores planetas del mundo De la Tierra Tal vez se puso nervioso y no estarán bajo tus pies ¡Olvídate de la Tierra! Tal vez se puso nervioso y dijo mundo en lugar de universo Otro momento perturbador del doblaje castellano en Dragon Ball Son los extraños y cuestionables gemidos que lanza Caillosa Sí, al punto que muchos nos preguntamos ¿Cómo rayos salió al aire siendo tan sugestivo? Bájale el volumen y que no te escuchen tus jefes, compa ¡Ahí va! No, eso no ¡Es una pesadilla! Yo le digo a quien dobla esto Es una broma, ¿no? No, no, es el doblaje oficial De verdad me estás diciendo que en los dibujos animados el gime así ¿En castellano? ¿Por qué hablas? O sea, no supieron hacer bien eso Pero nadie controla a los actores de doblaje Yo creo que antiguamente ni se revisaba eso Porque esto es como O sea, debería ser una situación en la que está como temiendo En plan, ¿sabes? Son como sonidos de temor Pero empezó No, no, si parece una escena de Bruno y María O sea, ¿qué hostias se está pasando? Es el fin de Piccolo Frisier ha acabado con él No imaginaba que su poder fuese tan grande Se está poniendo a tope Vaya, vaya, Kaiosama Yo creo que se estaba riendo al actor de doblaje de todos Ocurrió en Kiki De Estudios Ghibli Resulta que la versión original Una isla se llama La Puta Ah, es el mitiquísimo Es el mitiquísimo Es el mitiquísimo Mitiquísimo, sí La puta La puta es una isla Swift escribió sobre La Puta Para demostrarles que La Puta existe Sigue indicando el camino hacia La Puta Informada al general De que partiremos hacia La Puta Como estaba previsto Me gustaría llegar a ver La Puta Con mis propios ojos Bien, una de las versiones más increíbles Pero bueno Que encima lo repiten y lo repiten La isla Pues en el capítulo lo dirán 70 veces Como lo más normal Yes, el Shrek El Shrek A ver, a ver Tampoco hay tanta diferencia como lo dicen, tío Shrek Y nosotros Y Shrek Shrek Le guiamos todo ¿Sí? Españoles Que desde la primera película Eugenio Derbez logro transmitir de un estilo único Vente para acá Claro Hablaba contigo Oyes, estuviste ese enorme Que bueno Esos cuates me querían como burro de carga No puedo No puedo no escuchar a Asno como Bueno, a burro, ¿no? En latino Como O sea, sin ponerle la cara de Eugenio Derbez O sea, sin verle en la familia peluche O sea, es que es igual O sea, obviamente, ¿no? Es su voz Pero es como No sé ¿Para qué las quiero? Se jugaron de volada Fue muy chistoso verlos correr Y si el ruido no funciona Tu mal aliento seguro los desmaya Necesitas unas pastillitas de menta Porque el hocico te apesta ¿Llamero llegamos? Ah, este es un metiquísimo ¿Llamero? Si viste en Pokémon con el doblaje latino Seguro recordarás que James Del equipo Rocket Era toda una fiesta Sobre todo con las locuras Que le agregaban durante la traducción Equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz Soy insensible a heridas de amor ¡Oh, sí! No vale la pena Lo que tú me quieres ¡Dios, tío, tío, tío! Un saludo a mi tío Bonifacio ¡Riel guapo, Dios! Van a denunciar los males De la verdad y el amor Distender nuestro reino Hasta casa de la... Yo tengo que poner Mis ojitos de pescado a remojar ¡Jesse! ¡Y Johnny Laboriel! ¡Yo no gané ninguna medalla! ¡Sando a la velocidad de la luz! ¡Se me sube el colesterol, mamacita! Ok, hay expresiones que en España suenan normales Sí, claro, es la idea O sea... Claro, a mí me parece bien Es de la bestia O sea, además, imagínate en un capítulo ¡Que se me sube el colesterol! Imagínate en un capítulo latino En el que... Pues eso, un niño mexicano está viendo Pokémon Y de repente nombran a lo mejor su ciudad ¿Sabes? Porque es lo que hacía En plan, nombraba cosas como muy mexicanas Como al principio que ha dicho Lo de los tamales y así O sea, es como que lo adaptaron mucho A México Esto es súper gracioso Pero que en la mayoría de Latinoamérica Es bastante escandaloso Sobre todo para un programa para niños Tal es el caso de esta escena de Bob Esponja ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¿No ven que va a patearme el culo? Hola, jóvenes Bonito día, ¿eh? Eso es en el castellano Así que le gusta patear culos, ¿eh? Pues ya le sellaré yo, viejo ¡Aaah! ¡Aún me va a patear el culo! No es exageración, McFly Muchos doblajes latinos Metían lo que se les daba la gana Incluso aunque no estuviera en el guión original Dudo mucho que Atsunobu de Full Metal Panic Haya dicho esta frase tal cual en japonés, ¿eh? Hágale saber que mi fuerza de combate Es infinitamente mayor a la que pueda tener él Será inútil que intente vengarse Escucha, lo que Sagara quiere decirte es que Le bajes de espuma a tu chocolate Pues no podrás ganarle, mi hermano Su manejo de la lingüística me impresiona, señor presidente Y la contestación Su manejo de la lingüística me impresiona, señor presidente ¿Qué tal escuchar a Megatron, uno de los villanos más temibles del universo Diciendo, chatarra a tu abuela ¿Qué es el chatarra a tu abuela? ¿Qué es el resultado por Optimus Prime? Un poco más y lo logras Pero no fue suficiente Ahora nadie me detendrá Ya estás viejo, Megatron Te destruiré y te venderé como chatarra ¡Chatarra a tu abuela! Nada como ver a los más poderosos discutir como niños, ¿no? Está guapo Y hablando de niños, dicen que a esa edad dicen la verdad sin filtros Y los traductores latinos de Tommy En los Rugrats Se lo tomaron muy en serio cuando se propusieron insultar el cereal mediocre del pobre Carlitos Además, mira, trae un silbato de los pedacositos adentro ¿Cómo es el de la tierra en un dinosaurio grande? Bueno, pero no importa, Carlitos Me gusta estar en tu casa aunque coman este cereal horrible Y ya sepas el peligro de pedirle consejos a Marin Eso en los caballeros del Zodiaco Pues ni el poderoso Seiya se libró de sus sabios consejos a puñetazos No tienes nada que hacer en este lugar ¡Vuelve a tu casa! Marin, vine a verte A pedirte Un consejo ¿Ah, sí? ¡Pues toma consejo! La verdad no sé cuál es la versión japonesa Pero esta vez quedó inolvidable Las chicas superpoderosas O también llamadas Supernenas Una de las caricaturas más sonadas en su época Y en ella los de doblaje también hicieron su magia de improvisar los chistes Como aquí donde Arturo presenta su poderosísimo peine como María la del Barrio Siempre me hace quedar bien en el campo de batalla Amigos, quiero presentarles a María Conchita Teresa Rosalinda Pero pueden decirle María la del Barrio ¡Chica, rápido! Bien, uno de los momentos más épicos de la traducción latina ocurrió en Yuyu Hakusho Donde todos se sorprenden de que habrá un duelo con cuchillos Y sí, todos están de lo más confundidos Hasta los traductores en la tínica se llaman que se mandaron la explicación más obvia En la pelea con cuchillos Es que es absurdo, ya no es la propia frase Es luego como en plan Yo creo que se les acabaron las ideas y dijeron Tenemos que rellenar diálogo, en plan guión De personajes que están como hablando Y todo el mundo repite lo mismo ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas Pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca Increíble Yo creo que van a pelear con cuchillos Yo creo Y no ya ya fue de esos animales que conquistó con su... Es lo que te digo en plan Está muy mal hecho Sí, tenía que rellenar diálogo Pero era tan fácil como cortar O decir cualquier otra cosa Duelo a muerte con cuchillos Curioso Puede que no sé quién tenga más posibilidades Quizás usen cucharas No sé Los épicos y sus divertidas relaciones Todo potenciado con la magia del doblaje latino Como en esta escena donde Kagome se pone a cantar Mesa que más aplauda ¿No? ¿En serio? ¿Te acuerdas de la canción? Mesa 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 que más aplauda Bueno, lo hemos escuchado un montón de veces O sea, no es la típica canción que he escuchado Pero lo hemos escuchado en diferentes vídeos Y hasta México Le mando, le mando, le mando a Aome ¿Qué haces? ¿Qué suena nada? Aome Higurashi número 3 reirá para ustedes En hora de aventura Los traductores también se dieron muchas libertades Sobre todo con Jake Que le pusieron diálogos bastante divertidos Como pedirle a Bacho y Becho a la damisela en peligro Ahora sí, a Bacho y Becho Jake Ah, claro Pero no fue la única que le hicieron A Bacho y Becho No debería serlo ¿Eres un abracito? No puedo, amigo Aunque sea un ochequito Un abachito Un abachito Fin, di algo que me tranquilice Abrazaré a tu mami Donald, ya déjate de tonterías A menos que quieras enterarse Yo no lo recuerdo tan turbioso Súper turbio Borde de aventuras Horriblemente turbio Nosotros poníamos para dormir Cuando estábamos con Naya Es de las series Más turbias para niños Que yo creo que puede haber Junto a Gaias El perro cobarde Yo creo que eran Sí, sí Sin duda O dime ¿Qué tal ver a Goku Más preocupado Porque nadie admirará El poder de Cell Que por la destrucción Del mundo? Eso sí, son panas Que se apoyan ¿Eh? El castellano este ¿Estás loco? Si utilizas esa técnica No quedará nadie Para aplaudirte No te preocupes Por eso Si eso no te convence Si te reirás Al saber que en el original Japones en esta escena Crin fallece por primera vez Y Tenshinhan lo anuncia Con solemnidad Sin embargo En el doblaje español Tenshinhan dice Espero se recupera pronto Espero que se recupere pronto Que no nos engañen Ahí Tenshinhan Sabía de las bolas del dragón No querían O sea Era spoiler Sin duda Así te puede salir muy caro O al menos Los traductores Aprovecharon el momento ideal Para meter ese chiste ¿Qué? De saber que comías tanto Mejor te compro ropa ¿Qué te parece el descaro De poner que 4 Quiere ser grande Para trabajar con el peje ¿Qué? ¿Y cómo negar que Peter Parker Salió ganón con Mary Jane? Queriendolo aún Con todas sus locuras No diga mamada Mary Jane Será la última vez Oh mamacita Te sacaste el premio mayor Aunque no estoy seguro Que Tigre Y el resto del doblaje Sea lo más adecuado Para niños Pero en fin Bien Algunos chistes Son mucho más sutiles Como en la animación Compañeros Paranormales Donde Nessie golpea Y le dice Te pegaré más fuerte Con mi mano derecha Mira lo que hiciste Te voy a pegar Y más duro Con mi mano derecha Bien Si Dragon Ball Es maravilloso Por sí mismo Con sus doblajes extraños Se vuelve aún más divertido Como cuando Vegeta Pone a Majin Buu a dieta Justo antes del gran sacrificio He decidido hacerte seguir un régimen A partir de hoy Gordito Estás aquí Es brutal Es gracioso ¿Qué tal esta otra escena Donde Yamcha Menciona que Trunks No está grave Pero segundos después Ten Shinhan Dice que sí está gravemente herido Pónganse de acuerdo pues No te preocupes por él Si ha desmayado No es grave ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Serás capaz de regresar Al paraíso con Songwanda A pesar de todas las heridas? ¿Te puedo ayudar? No Son rasguños Comparados con las heridas Del pequeño En ese caso Yo me encargo de Trunks El pobre está gravemente herido Ok Hay compas Que después de bañarse Se le haría Hojan Yo creo Ah bueno no Primero hablan de Trunks Claro Que ayude uno Otro se va con Hojan Y nadie lo expresó mejor Que este pana De la mansión Foster Amarren a sus gallinas Que ya llegó su poño Otro cuestionable doblaje De Yuyu Hakusho Es cuando Kasuna Busca excusas Para no ir con ellos Y Yasuke dice algo Que sí merecería La trompada de Botan No puedo acompañarlos ¿Por qué? ¿Te duele el estómago O algo así? No no Pero Es eso Ya sabes ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Hoy es un día Como el de las chicas para ti? Se está cagando ¡Pero! Y para cerrar mi pana Ten una joya imperdible De Bob Esponja Que ni siquiera merece explicación Tan solo ríete Trata de caer sobre el trasero ¡Eso reducirá el impacto! ¿Así? No, tú otro trasero No tienes otro lugar Donde decir estupideces No, hoy no Que nunca nos falte Patricio, eh Y bien compañero Aquí llevo el video de hoy Logré sacar tu Bueno familia Oye, buena recopilación De diferentes doblajes En castellano y latino Yo bueno Yo creo que Algo tiene lo suyo Es que lo impresionante De latino Y lo importante Es la cercanía Que tiene con la gente Que lo ve Porque en castellano Es gracioso Porque es tonto Pero en latino Es gracioso Porque tiene Esa cercanía Con esos albures Esas palabras Latinas ¿No? Al final son mexicanas En castellano Es como todo más O sea, como más lineal ¿No? Como más Sin tanto chiste Sin tanto humor No tanto a nivel subjetivo O sea, es como más Un poco de todo En plan Es como más global Es como para todo el mundo Con su propia cultura Eso es Justo Sí, es como más global Como para que lo escuchen No lo escuchen Lo entiendan ¿No? Si bien en China La verdad que No, no lo van a entender Absolutamente Y luego encima en España Tenemos el gallego El port... O sea, perdón El portugués No, el catalán Iba a decir Claro, es que gallego Y portugués Es prácticamente igual El gallego El catalán Si te pones el sevillano O sea, que Y el global Andaluz Quiere decir El andaluz No, ponerlo de un lado De un lado de Sevilla Es que Andalucía no existe Chicos, dejen su like Suscríbanse Muy importante para más doblaje Póngannos el ganador En los comentarios O cual, os ha hecho más gracia Y nos vemos Muy bien, la comas Chao Es el plaz, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno, dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor De la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta Tu clase impartida